En este reporte le presentaremos diferentes casos con evidencias en video de la presencia de seres invisibles a simple vista, que solo se captan con las videocámaras, en especial las de seguridad, lo que nos permite conocer a esta clase de seres oscuros, casi solo siluetas, como si fueran materia oscura. Son los llamados shadow people o la gente sombra. Científicamente, en la astronomía es completamente posible la existencia de los shadow people. Stephen Hawking nos explica que estos efectos sombra provienen de la materia oscura y que en el universo pueden existir las galaxias sombra, las estrellas sombra y la gente sombra, los casos de los llamados shadow people. El 19 de septiembre de 2014, una cámara de seguridad en un supermercado de Krasnodar, en Rusia, captó un ser invisible de los llamados shadow people. De forma humanoide y de color negro, el ser aparece moviéndose y mostrando su forma humanoide. La figura fue captada en la noche, cuando el supermercado ya había cerrado. Mientras un empleado hacía la limpieza, el ser oscuro aparece y pasa a un lado sin que el empleado se dé cuenta de su presencia, lo que demuestra la invisibilidad de estos seres shadow people. Unos minutos más tarde, el ser vuelve a aparecer y es captado nuevamente por la cámara de seguridad. En el supermercado de Krasnodar no saben qué puede hacer y el incidente permanece como un misterio. Ahora observe este segundo caso, en el que un investigador videogrababa en una escuela desocupada de Boronés, en Rusia. El velador de la escuela había reportado ruidos extraños en algunos salones durante la noche y la madrugada. Entonces vigilaban pensando que eran ladrones. Un investigador con su cámara de video encendida recorría las antiguas aulas. En determinado momento, sin que él se percatara, la cámara capta una figura silueta de forma humanoide caminando en un salón. Un ser invisible de los llamados shadow people. Observe como si entrara por la pared. El ser aparece dentro del salón. Como si llegara de otra dimensión. En México, en la ciudad de Monterrey, en octubre de 2010, en la casa del señor Gabriel Saen, se han presentado pequeños seres oscuros que han sido captados incluso con la cámara de su teléfono celular. Observe un pequeño ser que camina junto a su cama. Evidencias que parecieran rebasar toda lógica. No obstante, la astronomía puede explicar la existencia de los llamados shadow people, de las extradimensiones. En el 2001, Stephen Hawking publicó el libro El Universo en una cáscara de nuez. Entonces, fue entrevistado en la radio de la BBC de Londres. Y fue cuando habló de las extradimensiones. Extradimensiones que no podemos ver. Hawking se comunica con un sintetizador de voz. Y señaló que pueden existir las galaxias sombra, así como la gente sombra, los shadow people. Stephen Hawking señaló que los shadow people pueden interesarse en nosotros por la gravitación que es generada por nuestros pensamientos. Hawking explica que se trata de efectos de la materia oscura. La materia oscura no podemos verla, pero podemos sentirla por su gravitación. Para Stephen Hawking hay que considerar la existencia de los shadow people. Una realidad alterna de las extradimensiones que se manifiestan también en nuestro espacio. Presencias que son captadas con las videocámaras. Son reales, pero sabemos muy poco del por qué están entre nosotros.